En el año 2018 Chery decide constituir una nueva marca llamada Jetur. Esta división de la marca busca captar a un mercado más joven con terminados premium a un precio competitivo en mercados emergentes. Sus rasgos son muy parecidos a la Chery Tiggo 7, tanto como la 8, destacando en un segmento al tener una tercera fila de asientos con un precio de sub. Con ustedes el Jetur X70 Coupe, una versión por encima del estándar. Ahora que entramos en contexto, comencemos. En la parte frontal disponemos de luces LED diurnas, como faros tipo lupa incluyendo su direccional. En la parte baja unos neblineros tipo cubo de largo alcance. Cabe mencionar que los mismos funcionan como luces diurnas. Su frontal es muy agresivo, dando un entorno envolvente hacia la parrilla central, destacando el nombre de la marca. Aros de 20 pulgadas, freno de disco en las 4 ruedas, frenos ABS, ESP, EVD, 4 bolsas de aire, control de tracción, asistente de pendiente. En la parte posterior tenemos luces tipo LED, tercera luz de stop, neblineros reflectivos, cámara de retro, antena tipo aleta de tiburón. Este vehículo incluye barras de carga. Y en la parte baja disponemos de dos salidas de escape completamente funcionales. Dimensión. Alto, 1 metro 71 centímetros. Largo, 4 metros 75 centímetros. Distancia entre ejes, 2 metros con 74 centímetros. Sistema de audio. Radio AM FM, pantalla de 10 pulgadas, compatible para MP3, MP4. Ajuste directo del climatizador. No es compatible con Apple ni con Android, pero dispone de un Mirror Link, duplicando la pantalla en el dispositivo. Cámara de 360 grados, con cámara posterior y sensor de retro. El X70 Cup es uno de los vehículos que está rompiendo en ventas aquí en el Ecuador. Sobre todo por su calidad, precio, es un vehículo que tiene acabados muy, muy bonitos, muy interesantes. Recuerden que este Tour es la línea Premium de Chery. Así que vamos a tener muchas, muchas similitudes con la marca Chery. En la parte central, en el tablero central tenemos un material de piel cosida, cuero sintético cosido. Le da un toque suave, Premium, muy, muy simpático. Las ventilas son una novedad que nunca lo había visto en otro vehículo. Amigos, tenemos un piano black muy pequeño en las ventilas laterales, pero las ventilas que a mí me llamaron mucho la atención son las que van en el centro del radio. Literal, son unas ventilas muy minimalistas, muy lineales, que eso le da un toque Premium al vehículo. Muy bien por parte de los diseñadores, se nota la calidad y el esfuerzo que le han puesto a este vehículo. En la parte central del vehículo podemos encontrar también un escondite secreto. Pero, ¿qué escondite secreto, señores? Es una maravilla. Aquí adentro tenemos un cargador inalámbrico para celular. También tenemos una toma de 12 voltios, dos puertos USB y dos portavasos pequeños, en realidad no son muy grandes, para poder poner aquí tus bebidas en el caso de pesearlas. También disponemos de un espacio muy interesante para poder poner tus bebidas y también las llaves. Otro tema de las llaves, miren esta belleza de llaves. Es una llave muy moderna, muy estética. Se han tomado el tiempo en hacer esto, señores, créanme. Miren, es una llave muy simpática, muy interesante. Y vienen en dos colores, si se pueden dar cuenta. Si ustedes gustan la blanca o si no la negra, pues ya queda a su elección, señores. Pero, ese lugar se lo deja aquí. Disponemos también en la consola central, amigos, el Start Stop. Ya no viene como de costumbre en la parte delantera del tablero, sino en la parte central. El Start Stop, el Auto Hold, el Parking, el Asistente. Y además de eso, tenemos un pequeño scroll con unas guías o cursores, como se llama, para que tú puedas controlar todas las especificaciones que requiere tu radio. Y, como dato curioso, tenemos una apertura tipo Mercedes-Benz. Sí, ¿qué tal? Tenemos un radio multimedia de 10 pulgadas. Muy grande, muy práctico para poder poner las aplicaciones y, además de eso, utilizarlo como mirror link. Hay un dato muy interesante también. En la parte intermedia, entre estas dos áreas, tenemos un botoncito, que es el Parking. Y este Parking es una visión 360 del vehículo. En la parte del chofer, es una sensación muy cómoda. Los asientos son ergonómicamente adaptados al cuerpo. Yo soy delgadito, en realidad. Soy muy flaquito. Cómo me acoge, cómo la estructura del asiento me abraza. Está súper bien. Tenemos una sensación de seguridad completa. En este caso, ustedes dirán, pues, tenemos o disponemos unos asientos electrónicos. Pues, no, señores. Son asientos manuales. Pero, para ser sincero, a mi opinión y a mi gusto, prefiero los asientos manuales. Es un problema menos, en este caso, para los vehículos. Dentro del volante tenemos un diseño muy deportivo. Achatado en la parte de abajo. Obviamente, con movimiento ascendente, descendente y telescópico, señores. Por parte de los mandos, para subir y bajar el volumen. Adelantar o retroceder las canciones. Modos del radio. El menú. Para poder controlar el modo crucero en el vehículo. Como es típico, las plumas delanteras posteriores. El control de las luces del tablero del tacómetro. El asistente de pendiente. El fuera de ruta. Y también, para poder manipular los espejos exteriores. Tenemos un tablero digital. En el clúster de instrumentos, encontramos una pantalla de 12 pulgadas. Odómetro. Kilometraje. Consumos de combustible. Presión de neumáticos. Control crucero. Modos de conducción. Comfort. Eco y Sport. Por parte de la seguridad, amigos, tenemos cuatro bolsas de aire. Dos en la parte delantera. Y dos de cortina. Disponemos de los vidrios delanteros y posteriores completamente eléctricos. Seguros en las puertas. Seguros en los vidrios. Cabe destacar que la calidad de este material en los terminados, me ha dejado con una sensación de confort absoluto. Como cerecita del pastel, disponemos de un techo corredizo. Que lo vamos a encender. A ver, vamos a probarlo. Vamos a encenderlo. En este caso. Sí, muy bien. Y vamos a probar el techo. Es un techo panorámico. Literal. Completamente panorámico. Es enorme. Que da una sensación de libertad, de amplitud. Sobre todo para las plazas posteriores. Porque la típica que te quedas con el quemacocos en la parte delantera. Pero el resto de ocupantes es como que, oye, ¿y a mí qué pasó? Pues en este vehículo no va a pasar eso, señores. Continuamos en la parte de arriba. Disponemos de las luces de salón. Que las puedes activar. Son luces LED, tanto delanteras como posteriores. Eso es un plus. Vamos a las plazas posteriores, amigos. Para mostrarles el espacio que tiene el Jet Tour X70 Coupe. Que no solamente termina en la segunda fila. Pues tiene tres filas de asientos. Y ya vamos por ahí. En la parte posterior, amigos. Tenemos un espacio muy generoso. Créame, muy generoso. Tenemos una cuarta. Soy una persona promedio de 1,74 metros. Tengo magnífico espacio. ¿Sí? Magnífico espacio en la cabeza. Magnífico espacio en las piernas. No tengo ningún inconveniente en la parte baja de los asientos. El mismo trato que va para las personas en la parte delantera. También es para las personas en la parte posterior. Y lo interesante de todo esto, señores. Es que tenemos una textura. O sea, ni siquiera es algo pegado o algo que es muy duro. No, no, no. Es la misma textura que va en la parte delantera como en la parte posterior, señores. Se nota toda la costura que va en los forros de las puertas. Tenemos también tweeters. También tenemos el parlante. Tenemos el espacio perfecto para poder poner una botella de agua de un litro. Que eso va muy bien, amigos. También sus portarevistas. Que va con una pequeña división aquí. ¿Sí? Para poder poner un paraguas. Va muy bien. Lo interesante de este vehículo, para que no terminen las sorpresas. Tenemos salidas de aire acondicionado en la parte posterior. Que por el precio de este vehículo, mis respetos en realidad. Además, dos salidas USB y un pequeño cajón o una pequeña apertura. Para que tú puedas poner lo que tú desees. También disponemos de un apoyabrazos. Tiene una muy buena calidad el apoyabrazo. ¿Sí? Con un portavasos para bebidas grandes en realidad. Además, de tres apoyacabezas con sus puntos ISOFIX para niños. Y también, sus tres puntos de anclaje en el caso de los cinturones de seguridad. Por el tema de iluminación en las plazas posteriores. Tenemos dos luces LED. Tanto en la parte de los pasajeros. Porque obviamente tenemos un techo panorámico. Que nos interrumpiría en el caso de poner una luz aquí. Pero, se nota que es de muy buena calidad. Amigos, aparte de eso, tenemos una tercera fila de asientos. Que me encantaría que me acompañen para que vean el espacio que tiene este Jet Tour X70 Code. Amigos, en la parte posterior, ¿cómo debemos ingresar a este vehículo? Pues, ya está el asiento. Todo para la parte delantera. ¿Sí? Con esta palanquita, movemos el asiento. Se hace para adelante. ¿Sí? Y podemos ingresar al vehículo. Que sí, en realidad es un vehículo con un espacio moderado en la parte posterior. ¿Sí? Podemos ver todo el espacio y todos los accesorios que también tiene este vehículo en la parte posterior. Fíjate también que tenemos este pequeño espacio para, obviamente, deben ser las luces. Entonces, el kit de emergencia debe estar ahí atrás. Tenemos una toma de 12 voltios aquí atrás. Tenemos un espacio para poder poner las bebidas de los chicos aquí atrás. ¿Sí? Un pequeño ganchito. Porque, obviamente, recuerden que esta es la última fila. Y también es donde vas a poner o tus maletas o tus compras en el caso de abatir esta tercera fila de asientos. También incluye sus apoyacabezas. ¿Sí? Y un cinturón de tres puntos. Aquí están los topes de los asientos Isofix. ¿Sí? Y esta es la vista que tiene el vehículo desde el fondo. Mis amigos, en la parte posterior, la X70, si se pueden dar cuenta, tenemos esta es la tercera fila donde me acabo de subir. Pero, ¿cómo es abatible estos asientos? Pues, de esta manera. Agarramos esta palanquita y lo hacemos para adelante. ¿Correcto? Igual, de esta manera. Lo hablamos aquí y va para adelante. Como ustedes pueden darse cuenta, es una capacidad muy grande, muy generosa en realidad. 1.260 litros de capacidad, amigos. 1.260 litros de capacidad es una barbaridad. Puedes poner aquí tus maletas. Puedes poner todo lo que tú necesites para irte de viaje con tu familia. Que va muy bien. Recuerden que hay, miren, otro detalle que también podemos ver aquí es el techo. Que va en un forro completamente oscuro. Pero, interesante, ¿sí? Es una muy buena propuesta en el caso de mercados emergentes o latinoamericanos. Que sí, literal, se ensucia mucho el techo en el caso de ser claro. ¿Qué tenemos en la parte posterior? Pues, vamos a ver. Tenemos el kit de emergencia, el kit de herramientas, ¿sí? Un chaleco. Las barritas en el caso de emergencia. Y disponemos aquí la tapita para poder bajar la llanta. Y la llanta de emergencia. En este caso, la llanta de emergencia se encuentra en la parte baja del vehículo. ¿Sí? Prácticamente va ahí. Está en la parte de abajo. No es una llanta completa, es una llanta tipo galleta. Pero, va muy bien en el caso de emergencia. Las sorpresas no terminan en la parte posterior del vehículo, señores. Porque, como se pueden dar cuenta, tenemos unas luces de advertencia en la parte posterior. Esto es un plus que no lo había visto antes en realidad. ¿Sí? Amigos, vamos por la motorización para mostrarles las ventajas de este Jetour X70 Coupe. Motorización. El Jetour tiene un motor apteco. Para quienes no conozcan de este nombre, significa la estrecha colaboración que tiene Chery con Mercedes-Benz. Impulsado por 1.6 turbo de geometría variable, cadena de distribución, 200 caballos de fuerza, 290 newton metros de torque, transmisión de 7 velocidades triptonic, DCT Euro 5. Este vehículo debes tanquearlo con gasolina super o premium para otros países. Y en el volante del Jetour X70 Coupe. Hay detalles muy, muy buenos en este vehículo. Sobre todo en la aceleración. Solamente, desen cuenta de esto. Tiene una muy buena aceleración, muy buen pique el vehículo. Y en la conducción es otra cosa. Debo admitirlo, debo destacarlo. Los espejos, los espejos son grandes, pero no son incómodos. Muy buena visibilidad. Eso es un plus. Además, que cuando veo en el espejo retrovisor, también tengo muy buena visualización. No tengo ningún tipo de punto ciego. Va muy bien. El tema de la comodidad de los asientos, como les mencionaba, sí, son muy cómodos. La carga de tecnología que tiene este vehículo a mí me ha dejado sin palabras. Me ha dejado con muy buena sensación, con muy buena experiencia, sobre todo manejar este vehículo. Se lo siente muy estable. Se lo siente muy equilibrado, sobre todo al tomar las curvas. El ángulo de visualización en este vehículo es muy generoso. A pesar de que el espejo es muy grande y tiene su sensor de alerta. Se lo siente bien. Se lo siente bien. Va bien. Es un vehículo que me ha gustado. Un vehículo que ha cumplido mis expectativas con respecto al tema de test drive. Señores, satisfecho. Muy, muy satisfecho con este vehículo. Debo admitirlo. Las especificaciones que tiene este vehículo son sensacionales. O sea, tienes bastante dependiente, tienes estabilizador, tienes DSP, tienes frenos, tienes full seguridad, tienes cuatro airbags. Y además de eso, como cerecito de pastel, como les mencionaba, tenemos esta maravilla. Tenemos un mega techo panorámico, señores. Ahí lo pueden ver en la toma. Que va hasta el fondo, literal. Este techo panorámico va hasta el fondo, hasta el tope de la tercera fila de asientos. Eso es un plus muy, muy bueno para que las personas que van en las plazas posteriores, incluso tercera fila, disfruten de este techo panorámico, señores. A probar el estante dependiente a ver cuántos segundos. Uno, dos, tres. Y arranca. Tres segundos, señores. Y arranca el vehículo. Cabe mencionar que las cajas automáticas son diferentes a las manuales, ¿no? En la caja manual, sí, de ahí el vehículo se va a ir para atrás. Pero en las cajas automáticas, acelera un poquito. Me he quedado muy satisfecho. Y es con respecto a los vehículos chinos que te dejaré aquí el link para hablar de ellos. Porque, como les mencionaba, hay vehículos chinos y hay vehículos chinos. Y este vehículo es el que mejor características, el que mejor pegue en ventas tiene a nivel nacional. El Jetour X70 es uno de los vehículos que ha llenado mis expectativas. Porque tiene características, vuelvo y repito, que en ningún otro vehículo tú vas a encontrar. Y ojo, no es por quedar bien, pero sí, en realidad tenemos mucho detalle, mucho lujo. Que si a este mismo vehículo le pusieran otro logotipo, costaría el doble o hasta el triple. Que para el mercado, y yo sé lo que me van a decir en los comentarios. Ah, es que este vehículo cuesta full dinero, cuesta mucho. Por ejemplo, en Ecuador cuestan demasiado los vehículos. Pues amigos, si hablamos acerca de vehículos y en el rango de precio que están aquí en Ecuador. Sí, es verdad, los vehículos en Ecuador no son para nada baratos. Pero este vehículo, para toda la carga de tecnología que tiene, mis respetos, la verdad, mis respetos. Se los recomiendo, mis queridos amigos, vayan y conduzcan este vehículo. Para más información del vehículo estará en la caja de comentarios. Te dejaremos tres opciones del mismo rango de precio para que tú elijas. Los vehículos chinos son la sorpresa en esta década. Al implementar tecnología de grandes casas automotrices. Sean estos alemanes, franceses, incluso tradicionales como GM o Ford. También, al contratar a diseñadores de renombre, destacando por su bajo precio y una mejora continua en calidad. Soy Rolando Reynoso y esto es tu válvula de escape.